Lo más lindo, lo más profundo y lo más bello para la familia está por venir Radio Betania te invita a la jornada de oración y melodías por la familia Con el talento de Célinés Las vivencias de Esther Hernández Y la participación de Ricky Penman Pero hoy consuela mi corazón el saber que Jesús siempre tiene tiempo Que los oídos del Salvador están atentos a tu plegaria Que Él no te ha abandonado y que desde su fidelidad Él va a bendecirte y permitirá que puedas gozar de un corazón sano Domingo 25 de octubre a las 19 horas En el Coliseo del Colegio Don Bosco Ingreso 2x1 Una ofrenda de 25 bolivianos Te permite llevar a la persona que quieres bendecir Adquiere tus entradas hoy mismo En Radio Betania Calle Manuel Ignacio Salvatierra 169 Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche En horario continuo Informes al 334-0137